Hola amigos de ModaGuau, ¿estás soltero y no sabes qué perro tener? Quédate en este vídeo porque hoy te diremos cuál es la mejor raza para una persona soltera. La decisión de compartir nuestra vida con un perrito no debe tomarse a la ligera y en el caso de quienes buscan los mejores perros y viven solos, menos todavía. La elección de vivir solos supone que nuestro perro pasará largos ratos de ausencia del dueño. No se trata de sólo plantearnos cuáles son los mejores perros para las personas que viven solas, sino también hacer un análisis de nuestros hábitos de vida, ya que hay que tener en cuenta que el bienestar de nuestro perrito, sea el que sea, está por encima de nuestros gustos personales. Sin embargo, podemos recomendar a las personas solteras y vivan solas a los perros chihuahua, schnauzer y bulldog inglés, ya que son perros tranquilos que no requieren ejercicio excesivo y son equilibrados a nivel emocional. En líneas generales y más allá de las peculiaridades individuales, el carácter de los perros está definido. Son animales amigables que necesitan de la compañía del humano. Así que si estás soltero y buscas un perro, recuerda que para tu perro, tú eres todo su mundo. Y recuerda, si te ha gustado este video, te invitamos a unirte completamente gratis a nuestro Club MudaGuau. Ahí te responderemos todas tus consultas personales relacionadas a tu perrito. Abajo en la descripción del video, te dejaremos un enlace para que puedas unirte ahora mismo.